A todos mis gentes por allá de Jalisco La gente de Michoacán La gente de Guanajuato Vamos a saludar a toda la gente por allá de Michoacán y Guanajuato Vamos a saludar a toda la gente Presiento que no había nadie por esto Ando buscando y me vuelve a dejar más Por ti preguntando Vivir el ratón de atado por la tierra misionada Que la vida viva con rumbo, que la patrana, que el mundo pasa Que la vida viva con rumbo, que la patrana, que la patrana, que la patrana, que el mundo pasa Que la patrana, que la patrana, que la patrana, que el mundo pasa Que la patrana, que la patrana, que el mundo pasa Que la patrana, 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 que Por el corte de este mundo, la vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. Por el corte de este mundo, la vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. Por el corte de este mundo, la vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. Por el corte de este mundo, la vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. La vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. La vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. La vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. La vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos. La vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. La vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. La vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos. La vida no sale nada, bonito y la lluvia de cuantos, su genia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!